Hola a todos, bienvenidos a Ricuras que alegran el corazón Hoy vamos a preparar esta deliciosa receta de pollo con maicena Comencemos Listo, para comenzar vamos a... yo tengo por aquí ya el pollo picado en cuadritos Voy a utilizar 500 gramos o una libra Lo primero que vamos a hacer es adobar el pollo Vamos a utilizar pimienta Agregamos sal al gusto Yo tengo por aquí o ajo, ajo en polvo Si usted tiene sus dientes de ajo por favor los pica y los agrega Agregaremos un poquito de paprika Y por último orégano Mezclamos con la mano o con un cucharón, lo que quiera Para que los sabores se integren Ponemos a calentar en un sartén y vertemos el pollo y le vamos dando vuelta Vamos a agregar un poquito de aceite de oliva Como no tiene piel mi pechuga de pollo, ¿cierto? O sea que no tiene grasa Por lo tanto le voy a poner un poquito de aceite de oliva Para poderlo sofreír o soasar, como usted lo llame Receta muy fácil, deliciosa de hacer Yo espero que les guste Preparen su delicioso pollo Se suscriban al canal y me cuenten como les fue Vamos mezclando Por ahí de 5 a 10 minutos nomás, ¿listo? La cocción del pollo Mientras tanto vamos a preparar la crema Agregamos un huevo Medio vaso de leche Y agregamos 2 cucharadas de maicena Y mezclamos Esto hace una crema súper deliciosa para su pollo Un sabor exquisito, yo sé que les va a encantar Yo espero que preparen su delicioso pollo Por favor y me cuenten como les fue Mezclamos Y ya tenemos listo para verterlo sobre el pollo Voy a agregarle un poquito de orégano Para darle un poco de color verde a mi crema Y mezclamos Agregamos un poquito de pimienta también Para darle sabor a la crema Listo, ya tengo mi pollo sofreído Casi que frito, pero no debe quedar frito Vamos a agregar la crema Se nos va a convertir en crema En este momento está líquido Pero al momento de cocinar Se nos va a convertir en una deliciosa crema Pollo muy fácil de hacer 10 minutos Si usted ya tiene una deliciosa cena con pollo Mezclamos, no dejamos pegar Y por último vamos a agregar Queso 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 rallado Si lo tiene en tajas Por favor agregue su queso en tajas Y ya tenemos lista Una deliciosa receta con pollo Espero que preparen su delicioso pollo Que se suscriban al canal Que me cuenten como les fue Que activen la campana de notificaciones Listo, esto ya es El resultado final Vamos a emplatar para ver como nos quedó Entonces muchísimas gracias por habernos acompañado Y nos vemos en un próximo video Hasta luego